Bueno, vamos a cantar a la música. ¡Vamos a su palma! Un santo en los amigos del camino Los que en el vehículo se acopilar Enseñame este voto al vehículo Que el mundo no podrá ser nuestro hogar Si el cielo se escapa a su estar ¿Qué más que el Señor te mirará? Si el mundo en el mundo ya te respira Que el Señor nos gustó en los días ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! La paz, la paz, el paz, el pesadito, y las penas de esta descarga, el mar quedará. Me importa que no siempre hay ansiedad, es la mano que no se hace otro poder. En el centro se está alfa, la paz, el hogar, el hombre, 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 el hombre y el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. La hermosa es la hermosa 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 Volvamos a la vida eterna, hermanos y hermanas, y a dónde iré, a dónde iré, allá en el cielo, a dónde iré, a dónde iré. Volvamos a la vida eterna, hermanos y hermanas, y a dónde iré, 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 a dónde ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!